Gane mi fe, encontré a Manuel, Ratafari de Jerez Un cateto muy discreto que no le falta libro ni papel Cuando le llega el hambre pinta todo lo que quiere comer Va por los rincones de Tarifa, que el viento allí le da calor ¿Qué pasa gente? Bueno, como suelo hacer normalmente, una cena ligerita, pero muy buena, muy rica Zanahoria, a ver Y ahora lo que hacemos es cortar bastoncitos Con el calabací lo mismo Así, bastoncitos también Del puerro La capa exterior la voy a quitar Corto el medio Bueno, esta es la mecánica, ¿vale? Lo primero para darle la zanahoria Vamos a cocinar un poquito la zanahoria A fuego medio La zanahoria ha estado dos minutitos o tres Y ahora le pongo el calabacín Y el puerro Ya podemos subir el fuego Y saltearlo, pues eso, un poquito a fuego fuerte Un poquito de sal Nada, ya está Lo salteamos como dos minutitos Y ya tenemos la verdura Corto como dos palmos Aproximadamente de papel albal Y le pongo verdurita Le pongo un lomito de pescado Le pongo un poquito de pimienta negra Un poquito de sal ahumada en escamas Esto mirad, unas gotitas de vino blanco, ¿eh? Pero gotitas Aquí noto que está caliente Aquí están las verduritas Y aquí tenemos un paquetito hecho Y aquí tenemos los tres paquetitos Los vamos a hornear siete minutos a ciento noventa grados Bueno, como ya os he dicho Son dos recetas en una La sartén grande De momento la ponemos a tope Mirad que ventrejita más buena Madre mía Y aquí dos de merluza Ahora he bajado el fuego Para que se cocine bien por dentro Lo tenía en nueve, ahora lo he puesto al siete Que es un poco fuerte, pero no tanto Bueno, ya sabéis, ¿eh? Un pescado en el horno El patillo Las ventrejitas en la plancha Yo aquí fileteando un poquito de ajo Bueno, aquí ahora Con un poquito de cuidado Echamos como una cucharada de vinagre, ¿vale? Y mirad Y ya apagamos los dos fuegos Toma ya Cómo me voy a poner con estas ventrejitas Madre mía de mi vida Sacamos el pescadito del horno Aquí lo que tengo es patata cocida Con un poquito de sal Que no, pero tampoco mucho Y ahí saco, pues mirad Mi pescadito al papillón Pues eso, flipante ¿Con cuál os quedáis? ¿Eh? ¿Con cuál? ¿Con cuál? Al loro, al loro, al loro Cómo dejo el pescado Agüita, agüita, agüita Soy un pedazo de fenómeno ¡Ay! Me encanta esto